Música Solo las he visto de lejos, palpitando sus lucesitas en la montaña y en la trénula noche. Las he visto, soñado, meditado desde las terrazas de mi apartamento, dejando que su alma asesina y no curiosa se apruebe de mí. Música Millares de fotitos encendidos que son casas, que son almas, y yo el eco, el eco entre los hombres. Llegó a la fuerza pública a presentar más de 200 ejecuciones extrajudiciales. En el municipio de Segovia, Antioquia, donde una familia tuvo que vivir varios años con uno de sus miembros... El desmovilizado para quitar Salvatore Mancuso reconoció que el realme de las llamadas autodefensas... En la Salvatore de Derechos Humanos para la Coordinación, Colombia, Europa y Estados Unidos, denunció que entró en un misterio porque el grupo ilegal los amenazó con matar. En el 2007, la fuerza pública cometió 236 asesinatos contra campesinos. Me palpitaba el corazón devoto, temblorosa emoción, porque iba a regresar a mí, a Colombia, a mi pasado, como si la razón de mi vida hubiera sido ir y para volver. Volver sí, pero al insidioso presente, a la otra y otra. Colombia y yo habíamos cambiado, y cambiando, cambiando para aquí y por su lado, nos habíamos ido alejando, alejando hasta el punto, siempre me ha ido en mi retorno. ¡De la solvera! ¡De la solvera! ¡De la solvera! ¡De la solvera! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!